Estoy solo y triste Herido por una desilusión No te hagas la inocente Porque te vi con otro hombre en mi habitación Me di la media vuelta, dejé la puerta abierta Y me sentí como un perdedor Quise matarlo a golpes, dejarle la cara deforme Y a ti, tratarte de lo peor Pero no soy así Prefiero aceptar que ya te perdí No soy así Prefiero perder a pelear por ti De acuerdo de aquellos bellos días Cuando bajito al oído me decías Papi te quiero mucho, tú eres mi vida Y si algún día te vas, sin ti que haría Ahora entiendo que todas esas palabras Eran mentira para que no desconfiara de ti De haber sabido que tú eras así No te habría dado todo el amor que te di Yo te deseo de tu futuro lo mejor Por lo bonito del paisaje perdió su color Ahora tu vida tiene otra dirección No tiene otro rumbo Pues esa fue tu decisión Yo seguiré Empacaré maletas y me iré Comenzaré de nuevo Lo lograré No me verás más nunca Pues yo también Tengo una nueva luz Pero no soy así Prefiero aceptar que ya te perdí No soy así Prefiero perder a pelear por ti Pero no soy así Prefiero aceptar que ya te perdí No soy así Prefiero perder a pelear por ti Qué bueno verte Cómo pasa rápido el tiempo Me dice que me extrañas mi vida Pero lo siento Yo ya no estoy Para escucharte los lamentos O no te acuerdas Que jugaste con mis sentimientos Qué pasó con el chico a quien tú amabas Él te votó o viceversa Como acostumbrabas En el amor se pierde También se gana Me lo dijo un anciano Cuando por ti lloraba Te desee de tu futuro lo mejor Si no se dio No es mi culpa Usted se lo buscó Conmigo perdiste un amor muy grande Ya no me llores Que no voy a perdonarte Yo seguiré Buscando por el mundo Alguien que me valore Y cuando la encuentre No dejaré Que tú te enteres Porque te va a doler Porque no soy así Prefiero que sigas tu camino Y seas muy feliz No soy así Prefiero que te olvides Completamente de mí Pero no soy así Prefiero que sigas su camino Y seas muy feliz No soy así Prefiero que te olvides Completamente de mí No soy así No soy así No soy así No soy así Gracias por ver el video